¿Quién quiere pelarse? Mi jefe. Siéntese. Aquí. Listo, 50 centavos. ¿No quedó grandioso? Demasiado. ¿Por qué lo dejaste tan bien? ¿Es un chiste? No se enoje, jefe. Él es un viejo amigo. Yo me encargaré de esto. Él es el jefe de la pandilla del hacha. ¿No has visto las dos hachas? Somos tipos malos. Hacer que se vea bien es malo. No lo sabía. Eres un imbécil, pero me agradas. Así que págame y yo me ocuparé de todo. ¿Qué te parece? No lo haré. Tranquilo, no muevas sus hachas. Déjeme hablar con él. Yo arreglo esto. Tú me simpatizas mucho. Sé que te diste cuenta. ¿En serio? ¿Por qué no me pagas? Aunque sea un poco. Lo suficiente solo para un trago. Ah, entonces es un soborno. ¡Jefe! 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 Ay, ahora sí estás muerto. Te compadezco. Creo que ya va a despertar. No tengo miedo. Tú puedes matarme si quieres, pero habrá miles más como yo. ¿Quieren pelear? El jefe de la pandilla del hacha está durmiendo. Quien quiera morir, que dé un paso al frente. Ah, ¿así que quieren pelear? ¡Grandioso! Los vamos a matar, uno por uno. ¡Y no se les ocurra hacer trampa! ¡La vieja con la cebolla! ¡Venga acá! ¿Te crees muy ruda, no? ¿Quieres intentarlo? Te dejaré que me des el primer golpe. ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué te dedicas? Soy granjera. Los granjeros no pelean, así que ya vete. Estás loco. Y todavía me insulta. ¡Tienes suerte de ser mujer! ¡Oye, enano! ¡Sí, tú! ¡Sí, eres enano! ¡No tienes por qué opinar aquí! ¡Oye! ¿Qué fue lo que acabas de decir acerca de la traición? ¡Siéntate! Tú, el de los anteojos. ¡Ven acá! No, pareces malo. Mejor, eh, bueno... ¡Tú! ¡Tú, chiquillo! ¡Ven a pelear conmigo! ¡Acércate! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Qué? ¿Ninguno va a pelear? ¡Todos son unos cobardes! No pelearé con nadie hoy. Él quiso sobornarme. Bueno, gorda... Así que tú estás a cargo aquí. ¡Gorda, tu abuela! ¡Soy de la pandilla del hacha! ¡Me importa el camino! ¡Jefe! ¡No te temo! ¡La voy a lastimar! ¡Eso no es verdad! ¡Somos iguales! ¡Ay! ¡Te espere! ¡Se cree mucho! ¡Pediré refuerzos! ¡Eres un infeliz! ¡Veamos qué refuerzos tienes! ¡Muéstramelos! ¡No sabe lo que tengo! ¡Se trata de un ejército poderoso! ¡No se vaya! Será mejor que vaya a escoger su propia taúd.